Mentira La vida siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi mundo se cambió con tu presencia Descubrí que el mundo era bello Olé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Papá, tengo suficiente data Hace lo que yo quiera con mi vida Por favor, déjenme en paz Entiende que la mentira es la forma de vida de los perdedores Ojalá que por una mala decisión No eches a perder tu vida Me doliería bastante Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Y a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Más Más Más